Hola a todos y bienvenidos a todos mis Compu Miners Yo soy Fede, esto es Compu Fede Y vamos a ver en este programa Tres dudas que han tenido mis estimados suscriptores La primer duda y muy recurrente Que volvió dentro del canal Es gracias a Paula Los invito a ver su canal que se llama Emprendiendo con Paula Ella me preguntó si se podía minar dos criptomonedas a la vez con la misma computadora Ella me preguntaba por CPU Pero también se puede con GPU Me di a la tarea de analizarlo y probar en dos computadoras La primer computadora fue una AMD Que pues realmente es una AMD De bajo costo Me costará unos dos mil, tres mil pesos mexicanos Con esta se alcanza un hasheo de seiscientos hashes con puro CPU Y la siguiente fue con El análisis, la siguiente la hice con una laptop De alto rendimiento gaming Esta pues ya no es tan barata Llega a costar unos treinta mil, treinta y cinco mil pesos El análisis lo hice Afortunadamente como el laptop tiene una GPU Una 360 NVIDIA Integrada De seis gigas de DR6 Ahí también hice el análisis Ejecutando dos veces el programa de NB Miner El segundo tema que vamos a tratar Se podía minar con CPU También en las pools de Binance Vamos a analizar también esa parte De las pools de Binance Que es como cualquier otra pool Pero ahorita vamos a ver también eso Y el último punto que vamos a ver el día de hoy Es de un CPU Miner nuevo Que se llama Ernesto Bueno, digo nuevo porque no lo había visto en los comentarios Hasta hace poco Y me preguntaba Que si había una aplicación para Shiba o Doge Este, para el celular No, este, no le entendí bien Que se refería Pero me imagino que quería él minar Dentro del celular Alguna de estas dos monedas Si se puede Es muy fácil Pero yo no le veo el costo-beneficio A calentar tantísimo tu celular Poniéndolo a minar A menos que tenga varios celulares Y se haga una granjita de celulares Esto es con Puffede Para todos los que no quieran ver Este, la primera parte Porque ya la conocen O alguien ya tiene conocimiento de esto Voy a adelantarlo al análisis de Binance O si no pueden adelantarlo directamente Al análisis, este, de De cómo minar con su celular Este, ahora estos son puros análisis Ya si quieren ustedes ver más amplio Que yo les describa Cómo hacer la minada con el celular Lo vamos a ver Si quieren ver más amplio El cómo configurar para minar Con la Binance Pool También lo podemos ver Y voy a intentar hacer este video Lo más corto posible Espero les guste Y vamos adelante Mis compu mineros Mis compu mineros Vamos a iniciar con Con Paula Paula nos indicaba Que quería minar Dos criptomonedas a la vez Con un mismo computador ¿No? Muy bien Comenzamos con la máquina De bajo coste Que posiblemente todos tengamos en casa Esta tiene un procesador AMD Pro 7600B R7 Este Esta computadora Cuenta con 8 GB De RAM instalados Aquí como pueden ver En las especificaciones Que les estoy mostrando Y pues veamos ¿No? Yo ya no tengo previamente Instalado El El XMRig Bueno no he instalado Lo descargué todo Y hice la creación De dos archivos VAT Vamos a abrirlo Y aquí vemos Los dos archivos VAT Que yo tengo Hice un archivo VAT Para minar este Shiba Y uno para minar Bitcoin ¿Si? Vamos a ejecutarlo Ustedes saben que cuando ejecutan Programas pueden llamarlos Tantas veces quieran En este caso Pues vamos a llamar Más de una vez El programa De XMRig Aquí ya tenemos A los dos Listo Le decimos que si Adelante Y ya tenemos Los dos programas ¿Verdad? Ya los tenemos ejecutando Y vamos a ver Que pasa aquí Yo les mencionaba Que en esta En este caso La máquina Me mina 600 hashes ¿Si? Me mina 600 hashes Pero al mandar a llamar Las dos Este Los dos programas Bueno Las dos monedas Al mismo tiempo No se me traba Afortunadamente Porque tengo Los 8 GB de RAM Pero si nos damos cuenta Este Va a utilizar La mitad ¿Si? Para empezar Esta máquina Tiene cuatro hilos El procesador Nos está utilizando Dos hilos Por este Por minado ¿No? De De este De moneda O sea Lo divide Por la mitad Tal cual Si yo lo abro Una tercera vez Voy a intentar Dividirme Por entre tres ¿No? Muy bien Ahora vamos a esperar Unos momentos Ahora si se fijan Este La velocidad De hasheo Ya me marco En una Es de 347 Hashes Por segundo Y En la otra Me está marcando 229 Hashes ¿Qué está pasando En estos momentos Con esta máquina? Esta máquina Está teniendo Un Calentamiento Un poco Mayor A lo normal Pero no Este No fuera De los límites ¿Por qué? Porque es como si Te hubiera abierto Un solo programa De este Del XMRig Con los 600 Hashes El único problema Aquí Es de que A la vez El procesador Utiliza Los parámetros Para estar Minando una Y para estar Minando otra Entonces está Trabajando doble Y hay un Calentamiento Extra Pero de ahí En más No hay problema ¿Qué va a pasar Aquí? Que la minería Pues va a ser menor Va a rendir menos Es por eso Que yo les Yo les digo Que les conviene Más Poner el XMRig O el NB Miner Minando Por ejemplo Cuando te levantas En la mañana A las 7 de la mañana Lo ejecutas Para una Criptomoneda Y este Por la tarde O por la noche Lo cierras Y lo ejecutas Para la siguiente moneda De esto Para que te dé Un mayor rendimiento ¿Verdad? Ahora también Puedes hacer Tu split Semanal Que una semana Minas una Y otra semana Minas otra ¿No? Bueno Esa es una De mis recomendaciones Muy bien Bueno pues aquí Estamos viendo Cómo están trabajando El nivel de Hashes Este Una Predominó Más Que la otra Una Sigue minando 229 Hashes Por segundo El otro Sigue con 347 Parece que ahí Se Ahí se Tomó Una estabilidad ¿No? Pero se están minando Los dos a la vez Ahora Si el equipo Lo tienes en un lugar Con una muy buena Ventilación Y todo Puedes dejarlo Minando los dos Ahí 24-7 Y te olvidas De él ¿No? Nada más Estás verificando Dentro de tu De tu escritorio En un miniable Estás verificando La Este Los resultados Ahora A resultados Aceptados Nada más Ahorita Hasta el momento Una criptomoneda Me la ha recibido Y pues eso sería ¿No? Una máquina De bajo rendimiento Ahora vamos a Buscar otra máquina De alto rendimiento Ahora en estos momentos Estoy cerrando Uno de los De los Este Minadores Para ver Para que vean Como este Comienza A tomar Todos los recursos Solamente para Para una sola Para una sola moneda ¿No? Nos está minando 347 hashes Vamos a esperar Unos momentos Para verificar Cuanto nos mina Y pues ya cerrando Ya Que sea Una sola moneda ¿No? Las dos Y no tardó mucho Se fijan 672 hashes Por segundo ¿Si? Este Con esto Pues luego Lo se nivelo Muy bien Vamos a continuar Ahora vamos Con la máquina De alto rendimiento Muy bien Ya estamos En la siguiente Máquina Esta máquina Tiene un Ryzer 7 Un AMD Ryzer 7 Radeon Graphics De 3.20 GHz De 3.20 GHz Y esta máquina De memoria RAM Me tiene instalado 16 GB de memoria RAM Esta es una laptop Esta no es una PC Esta es una PC De Ahora si De juegos De alto rendimiento Gaming Y tiene instalado También una tarjeta NVIDIA 360 Con 6 GB de DR6 Esto viene integrado Dentro de la misma laptop Y esta laptop Pues originalmente Es para gaming Y para Para diseño gráfico Pero realmente Se utiliza Para minado De criptomonedas Y como vemos Aquí Está minando Con el NB Miner Yo me voy a meter Al NB Miner Y en el NB Miner Voy a mandar A llamar Ya tenía preparado Un archivo BAT Para minar Bitcoin Este Dentro de un mineable Y ya manda a llamar El segundo NB Miner Ok En estos momentos Se fijan ustedes Ya comenzó Me está dando La descripción De la GPU Y el CPU Que tiene Y este Pues lo normal La dirección A la que se va a ir Y ya tengo abierto Los 12 NB Miner Uno está minando Un USDT Desde Hace más o menos Una hora Y este otro Tiene 31 segundos Minando Se fijan Uno me está marcando Que está minando 39.96 MHz Y aquí estamos viendo Las temperaturas Aquí Para que vean La temperatura Si se fijan También me están diciendo Ahorita que Puse a minar La segunda moneda De que no tengo Hashrate Que está en cero ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque se está acomodando Está La tarjeta madre La está dividiendo Ahora La tarjeta madre La tarjeta del GPU Perdón Una disculpa La tarjeta del GPU La está dividiendo Para el trabajo De estar minando Dos monedas a la vez Pues ahorita Está acomodando El dispositivo Esperamos Unos momentos más Muy bien Para estos momentos Ya me está dando Un hash rate De 11.14 MHz Si Originalmente Está dando 36.40 MHz Si estuviera minando Una sola moneda Y se fijan Que el hash rate De la otra moneda Es de 26.22 MHz Entonces ya hizo Una división Como hace rato Lo estábamos viendo Con el XMRig Muy bien Cerré el programa Y ahora me voy A XMRig Y voy a ejecutar Un VAT De los que ya Tengo preparados Mando a llamar El VAT Y comienza Comienza a minar Ahora si se fijan Aquí Yo tengo Minando Dos 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 monedas Con XMRig Una que es Aitama Y otra que es BNB Y aparte Tengo minando La GPU Son Tres Criptomonedas A la vez Estoy minando Tres criptomonedas A la vez Que es lo que me va A pasar aquí Que va a tener Un calentamiento Mayor La computadora Y se va a ver Reflejado Dentro de la GPU Si Ahora está aquí Trabajando Son dos XMRig Y el NB Miner A la vez Se puede dejar La computadora Si Si la puedo dejar Así Que es lo único Que me va a pasar Que el rendimiento De la computadora Pues Me va a disminuir En el sentido De vida De computadora Aquí estamos Viendo los hasheos Luego Pues me los da Porque esta es una Computadora De alto rendimiento Si Aquí pueden ver La comparación Esta tiene Tiene 16 hilos Está tomando 8 hilos Para En caso de cada uno Vamos a ver La temperatura Se elevó Por lo general La temperatura Está por los 75 Y ahora se elevó A los 82 grados Cerramos Cerramos Y la temperatura Pues ahorita Va a empezar A disminuir Muy bien Estábamos En los 82 grados Ahora bajó A 81 80 Y esto fue Con esta máquina Con una MD Racer 7 Si Puedo llamar Hasta las 3 Puedo poner Los 2 NB Miner Para la GPU O 2XMRig Este Si es En este caso En esta máquina Es más costeable Minar Con Con la GPU Si Espero les haya servido Como lo ven Y ahora Vamos A Continuar Con el Buen amigo Cruz Desde Cancún Pues mi estimado Te digo de una vez Que no No se puede minar Con CPU Aquí vamos a Vamos a necesitar En la Binance Este pool Pues dos dispositivos El primero Sería unas ASIC Unas buenas ASIC Que Se pueda minar Con el algoritmo Shadow 56 Para el Bitcoin O Bitcoin Cash Que aquí lo marca En Binance Pool Y O el otro Unas buenas GPUs Para minar Este Teru O Litecoin ¿No? Aquí no puedes minar Con puro CPU Aquí si necesitas Este equipo Más especializado Y también Te menciono Que necesitas Una GPU De arriba De 4 GB De RAM DDR5 DDR6 Menor No puedes Este No puedes Utilizarlo En este caso Pues te recomiendo Pues minar El Ethereum Dentro de esta De esta pool Para Binance Pool Pues tienes que tener Una cuenta de Binance Y Para ver Como configurar De hecho Binance mismo Te explica Como configurar Tu equipo Aquí ellos Utilizan Este Para decir Que utilizan Otro software Para Para minado Y te explican Cómo configurarlo Aquí inclusive Viene el método De cómo Configurar Para hacer El archivo VAT Que se utiliza Para el Para el software Que este Que se utiliza Bueno Que Binance Tiene para Sus minado Que en este caso Es el Vminer Y aquí viene Para descargar El Vminer ¿No? Y este Es para hacer El archivo VAT Del Vminer Que es literal Es como En minable Nada más Es copiar Pegar Y listísimo ¿No? No tiene Mucho Mucho chiste Doble clic Y comienzas El minado Hay que estar Suscritos Dentro de Binance Y aquí viene Cómo checar Tu hash rate Y cómo checar Tu escritorio No tiene Mucho chiste Este Te dejo Los links Para que veas Esto Lo analices Un poco más No puedo Andar más En el tema Porque pues Es repetir Lo mismo Lo mismo Lo mismo De cómo En una pool De minería Poner a andar ¿No? Todo esto Está más Que explicado Inclusive pues La clásica Si no sabes Inglés Clic derecho Traducir al español Y para que puedas Este Leer tal cual ¿No? La configuración Y bla 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 De cómo generar Tu archivo BAT Cómo Este Cómo empezar A minar Y cómo revisar Tu escritorio Espero te sirva Eso Pero si te recuerdo Que aquí necesitas Una buena GPU De más de 4 Gigas De RAM DDR5 DDR6 De la GPU No estoy hablando Del CPU ¿Ok? La GPU Tiene que ser De arriba De 4 gigas De RAM DDR5 DDR6 Para poder Minar Eterno O sea que necesitas Un ruido de minería Y finalmente Un miner Ernesto Me preguntaba Sobre si había Una aplicación Para Shiba O para Dosh Para Para Shiba O para Dosh Como no No te entendí bien Imagino que era Para minado Te recomiendo Instalar en tu teléfono En teléfonos Android En una terminal De Linux Que se llama Thermux Ahora no todos Los celulares Aquí está Vamos a ver En Google Play Te aparece Esta Esta aplicación Que se llama Thermux Thermux Es una aplicación Donde tú puedes Mandar a llamar Y ejecutar Este comandos De Linux Literal Te instala Una máquina De Linux Virtual Dentro de tu celular Y aquí puedes Utilizar Todos los comandos De Linux Necesarios ¿Para qué queremos El Thermux? Porque con el Thermux Podemos instalar Directamente El XMRig Que instalamos Dentro de las computadoras Lo instalamos En el celular Y podemos mandar A llamar Para hacer La minería De este La minería De Shiba En el celular Ahora En los celulares Yo no lo recomiendo Tanto Porque realmente Te va a dar Una potencia Por muy grande Yo creo que Unos 200 300 hashes Y se me hace mucho A lo mejor Posiblemente Estoy 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 Siendo muy exagerado A lo mejor Si puedes Tener una potencia Mayor Pero con un celular De muy alta gama Si tú tienes Acceso a un celular De alta gama De que tiene Un procesador De Hasta 16 hilos O un octa core Bla 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 Pues posiblemente Termine más Que pasa En los celulares Que vas a tener Un calentamiento Muy grande Y te recomiendo Que dentro Si vas a hacer Minería con celulares Vas a hacer Una pequeña granjita Con celulares De minado Te recomiendo Que sean celulares Que ya no vas a utilizar Que nomás van a estar Dedicándose a eso Toda la vida Y que los tengas Bien ventilados Si lo vas a hacer En tu propio celular No lo recomiendo Porque para la minería Hay que dejar Siempre 24-7 Hay personas Que no No tienen la posibilidad Y nada más Lo ponen por ratitos Para minar Pero si vas a hacer Una minería Pues más o menos En serio Y ahora te lo vas a tomar En serio Te recomiendo 24-7 Dejes el celular Y pues claro Que tu celular Nada más Tenga instalado El Thermux Sin Whatsapp Sin aplicaciones Este Extras Y que nada más Se dedique A A ejecutar La minería Si tú Si quieres Este Un video Grande De cómo instalar El Thermux Y cómo instalar El XMRig Y cómo este Y pues ahora Si que hacer Toda esta configuración Te lo puedo hacer El video Déjamelo en los comentarios Espero Espero te sirva Ahora Este También lo que puedes hacer Es Dentro de la Pool de Binance Perdón No, no la pool Dentro de Binance Puedes hacer Staking Con Shiba Si Puedes agarrar Y en Binance Comprar directamente Shiba Te compras unos 20 dólares De Shiba Y no Que casi Equivalen al millón Creo que 23 dólares Son un millón Actualmente De Shiba Y lo pones En Staking Y todos los días Te está generando Al menos Unos 200 300 Shiba Que es lo que Te generaría El Thermux Vamos a ver Vamos a checar Vamos a la Página de un mineable Ok Estamos entrando En la página De un mineable Y vamos a buscar Shiba Inu Y supongamos Que En Random X Que pues es lo que Vas a minar Con tu celular Que termina 200 hashes Por día Te estaría dando 145 Shibas Si tú agarras Y compras Un millón Dos millones De Shiba En Binance Y los pones En Staking Te va a generar Alrededor de Unos 200 300 Shibas Por día Y sin necesidad De tener una máquina Minando Solito Te lo va a estar Generando En el Staking Y te recomiendo Que lo hagas En Staking No en ahorro Flexible Porque ahorro Flexible Te va a generar Uno o dos Shibas Por día Pero en Staking Si te va a dar Mayor rendimiento Aquí te dejo Inclusive un link De como hacer El Staking Y también Como hasta Si juntas Otros 100 mil Shibas Lo puedes meter En ahorro Flexible Y haces una Maquinita Donde esté En el Staking Y en ahorro Flexible Y te está Generando Y sin necesidad De una máquina De una computadora Sin necesidad De estar Este De meterte En aplicaciones Fraudulentas Que ahorita Como purulan Mis Compu Miners Estimados Como purulan Las aplicaciones Fraudulentas De con esto Te voy a minar 9 dólares 10 dólares Al día Solamente tienes Que depositar 100 dólares Y te genero 1000 dólares Claro que no Eso no existe Si Yo lo he aprendido Y lo he aprendido A la mala En mi experiencia Y les digo Que no hay nada Como hacer su minería Ustedes propios Hacerse de sus máquinas Hacerse de sus equipos Y generar Generar un buen dinero De verdad Este Con 40 Megahashes En 4 o 5 días Generan Sus 10 dólares Este En USDT Ahora si tuvieran Pues 100 megahashes Pues el doble 20 dólares En menos de 10 días Y así Sus maquinitas Trabajando Y créanme Que es mejor Que estar buscando Aplicaciones O estar buscando Lo que le llaman En Ahora si que en internet Las Fawcett O los No se en español Como se diga Y me lo dejen En los comentarios Donde Hay un goteo Supuestamente De bitcoin Y eso Y ahí están todos Matándose Por Punto Nada De bitcoin Cuando ustedes Inclusive Si se ponen A minar El bitcoin Que de hecho Yo estoy mirando Bitcoin con dos máquinas Dos máquinas De muy bajo rendimiento Lo pueden ver aquí Me voy a meter Al Que es una Que me está dando 520 hashes Y otra 687 hashes Llevo Poco Este A veces las pongo A veces no Pero diario Me están dando Un rendimiento Aquí miren Lo vamos a ver Cada 24 horas Me dan esto De bitcoin Si Ahora yo las tengo Olvidadas Esas dos máquinas Las tengo olvidadas Empecé creo En enero Este Por ahí en un video Explico Como las puse A minar De hecho Es el video De como minar Bitcoin fácil Aquí también Les dejo El link Para que lo vean Y Me puse a minarlas Llegué a cierta cantidad Y las paré Y hace poco Tengo como unas dos semanas Que las volví a encender Esas máquinas Para bitcoin Y vean Me está generando esto Y se me hace Un mejor goteo Mis máquinas Aventando eso Que son máquinas Que hasta están Olvidadas A estar Este A estar metiéndome A páginas Donde a lo mejor Bajo hasta un virus Y daño mi equipo ¿No? Yo mejor les recomiendo esto Y pues ahora si Que la minería Con celulares No es muy recomendable En algún momento De la vida Fue bueno Pero ahorita no Y si van a minar Con celular Pues minen Criptomonedas Pues un poco Más sencillas Que les den Mayor rendimiento Como por ejemplo Pues el Shiba ¿No? El Shiba Les da un poquito Más de rendimiento Al día Y es Que este Que si se ponen A minar Este Una cripto Más grande Pero aún Y con todo esto En este caso Que estoy poniendo Bitcoin a minar Pues vean 80 kilos Lo que me está dando Al día ¿Sí? Que si yo lo convierto Pues claro que son Menos que un centavo Al día Pero me está generando Y diario 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 Se está haciendo Y ya que llega Al punto 001 O sea Eliminando estos dos ceros Ya me hace mi primer depósito No tengo prisa De nada ¿Sí? Y ahí está minando Que no es nada Inclusive si Este Un cliente me dice No tengo para pagarte Esta vez Agárrate un mes De mi rig de minería Pues lo pongo aquí Y fue un Un subidón ¿Sale? Espero les haya gustado Hasta el momento Creo que pues este video Es más corto Que todos los otros videos Que he hecho Nada más es un simple análisis De estas tres dudas De estos compu miners Que me preguntaron Paula Emprendiendo con Paula Visiten este Su canal de YouTube También está bueno Eh Pues mi amiga Caso Cruz Desde Cancún Que quería saber En Binance Pool Si podía minar con CPU Y finalizando Con Ernesto Que pues quería saber Que aplicaciones O que podía poner Para Para Shiba O para Doge Pues mi estimado Ernesto Yo como te repito Pues para minar Pues con Thermux Y pues Mejor haz el staking No hay nada mejor Que hacer el staking En vez de De calentar Unos Unos celulares ¿No? Dentro de la minería Bueno Esto fue con Puffede Espero les haya servido Toda esta información Información pues Que yo creo que Que muchos hemos tenido Estas dudas Ya están despejadas Les recuerdo Que está el sorteo Llegando a los mil Suscriptores Les voy a sortear 40 megahashes Por 14 días 24-7 O dos máquinas Con 600 hashes Por 14 días Pues claro Que van a escoger El de 40 megas ¿Verdad? Pero hay cada persona Pues que se le ocurre Y dicen Ah yo quiero mejor Las máquinas Que no creo Sinceramente No lo creo Y espero Les haya gustado El programa Suscríbanse Déjenme comentarios Que más quieren saber Y vamos a estar ahí Viendo O analizando cosas De lo que ustedes quieran Recuerden que yo Siempre les estoy Contestando Si no les contesto Rápido sus preguntas De alguna otra manera Al siguiente día Uno, dos O menos de dos días Nunca me he pasado Más de dos días Sin contestarle a alguien Y como en esta ocasión Hasta un videíto Para Si yo lo veo Que lo amerita En este caso Es un video rápido Donde analice Estos tres preguntas ¿No? Espero les haya gustado El programa CompuFede Saludos a todos Mis CompuMiner Y nos vemos Hasta el siguiente Muchísimas gracias Hasta luego